Y miramos que la gente le sabe como si, aparente con nosotros, bien fuerte, y bien bonito, ¿sí? En las manchas aumenta el dolor, en mis ojos lloran por tu adiós La alegría desapareció, cuando se marchó La tentación me domino, me arrepiento, me pido a mi Dios, que regreses por favor La alegría desapareció, cuando se marchó, que regreses por favor La alegría desapareció, cuando se marchó, que regreses por favor Y de lo mismo lo lindo lo mismo Eso Y arriba las mujeres Es mi sueño hecho realidad Pero una estrella viene su ciudad Cada día te recuerdo más ¿Dónde tú estás? Te lo he perdido sin tu miedo La tentación me dominó Me arrepiento y le pido a mi Dios Que le haces por favor Está llorando El cuerpo y el alma Se me entregó Mi corazón arrepentido Por mi caición Por su peor Este amor El cuerpo y el alma Se me entregó Mi corazón arrepentido